Hola que tal, en el video de hoy te enseño un método que pocos conocen para recuperar tu cuenta de whatsapp suspendida o bloqueada en solo unos minutos. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos tutoriales que estaré subiendo para ti. Dicho esto, comencemos. Muy bien, si whatsapp te bloqueó y te suspendió, te preguntarás ahora que hago. Si ves aquí en la primera imagen, yo intento recuperar mi whatsapp, pero me sale esto, que estoy suspendido y que me comunique con soporte técnico para recibir ayuda. Lo que voy a hacer ahora es tratar de ingresar a mi otra cuenta de whatsapp. Voy a tratar de colocar mi número en mi otro whatsapp. Yo utilizaba dos whatsapp, el whatsapp business y el whatsapp normal, pero mayormente usaba el whatsapp business por el trabajo al cual ahora me dedico. Y este es el whatsapp que justamente me suspende. En vista que no me funciona, desintalé los dos whatsapp y volví a instalar ambos nuevamente, el whatsapp business. Y actualmente, como puedes ver en pantalla, voy a descargar el whatsapp normal. ¿Y qué quiere decir esto? Que si whatsapp business te suspende la cuenta en una, ¿cómo podemos nosotros recuperar? Una manera muy sencilla, descárgate el otro whatsapp y vamos a registrar nuestro número. ¿Funciona o no funciona? Vamos a verlo a continuación. Aquí está descargando, vamos a adelantarlo y vamos a ver el resultado. Ok, ya tenemos descargada la aplicación, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Y vamos a ingresar al whatsapp. Entonces vamos a comenzar a ingresar. Y aquí vamos a completar entonces todos los pasos para hacer lo que es nuestro registro en el whatsapp. Colocamos nuestro número y está funcionando correctamente. Si se dan cuenta, ya no me sale el mensaje de que estoy suspendido, lo que significa que está funcionando. Aquí vamos a colocar el código que nos han enviado a nuestro teléfono para verificar nuestro whatsapp. Para poder recuperar el chat. Le damos en continuar. Y acá lo que vamos a hacer es esperar a que el whatsapp recupere la última copia de seguridad que nosotros realizamos de whatsapp. Acá le damos restaurar. Y aquí ha encontrado la última copia de seguridad. Y entonces va a proceder a restaurar todos los mensajes, las conversaciones que nosotros teníamos guardadas. Voy a adelantar entonces esta parte. Excelente. Completó entonces lo que es la restauración de la copia de seguridad. Al parecer está funcionando. Acá vamos a colocar el nombre. Vamos a esperar que inicie el whatsapp y que todo funcione al 100% y podamos recuperar entonces nuestra cuenta de whatsapp. Ya está restaurando todos los archivos. Ahora sí a partir de hoy tener mucho cuidado porque si te bloquean también esta cuenta o te suspenden posiblemente te quedes sí o sí sin whatsapp. Único que te puedas descargar aplicaciones que te duplican el whatsapp como el duospay que clonan tu whatsapp. Ya como puedes ver hemos recuperado la cuenta pero si quieres saber cómo clonar whatsapp mira este otro video que te dejo por acá donde te explico paso a paso cómo hacerlo. No olvides suscribirte y te veo en el siguiente video.